Nos parece que para garantizar la igualdad, la igualdad también fiscal, o sea, la contribución de cada uno de nosotros a los asuntos de todos, tenemos que revisar la aportación navarra y el cupo vasco. No es para quitarle nada a nadie, no es para quitarle nada a nadie, es para garantizar la igualdad. Porque a mí me parece que hablar de derechos históricos o de derecho foral es un anacronismo, pero no me importa el nombre. Lo que me importa es que Navarra aporta cada año para las políticas de todos, para las que nos representan a todos, y para aquellas que se hacen desde el Estado para toda España, aporta cada año 640 millones de euros menos de lo que le corresponde. Y el País Vasco aporta cada año 2.060 millones de euros menos. Y como eso es injusto, para corregir esa injusticia y para que lo que no aportamos los vascos o los navarros no lo tengan que aportar los andaluces, los extremeños o los madrileños, hay que revisar la aportación navarra y el cupo vasco. Gracias. 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 Gracias.